Porque ya lo tenemos a Hugo Salas, que está con Andrea, nuestra modelo. Nuestra modelo decimos porque ya es parte nuestra, la tenemos acá en el piso. Y lo tenemos a Hugo Salas, estilista unisec. ¿Sí, Hugo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Por fin lo tenemos acá en el piso. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre peinándote. Siempre tratando de hacer algo. Bienvenido. No, por favor, al contrario. Es un placer estar aquí. Bueno, bienvenido acá a nuestra Conectadas. Bueno, a ver, Hugo, hace muchos años que nos conocemos, hace muchos años que sabemos de tu labor. Contanos un poco, vamos a hacer un poco de lo que es tu trayectoria para que nos comente. A ver, no vamos a preguntarle edad. Vamos a preguntar trayectoria, señor. ¿Cuántos años hace que usted está en este hermoso rubro que es embellecer a la mujer? Y mirá, hace mucho, hace muchos años. ¿Cuántos años? No, yo empecé realmente a los 19 años. Tengo 56, o sea, hace bastante, prácticamente casi 37 años que estamos en esta hermosa, hermosa profesión que uno eligió, la verdad. Es muy lindo para nosotros lo que realmente amamos, el arte, ¿no? Del peinado y del cabello. Bien. Uito, contanos un poco también a dónde iniciaste, cómo decidiste, qué es lo que te gustó. Porque sabemos que sos, aparte de ser el presidente del centro de peluqueros, también das clases. Comentame un poco qué es lo que te llevó a elegir esto de embellecer a la mujer, de empezar a trabajar con el cabello. También sabemos que iniciaste con tu hermano, ¿sí? Que él después tomó el rumbo del canto, de la música, pero usted se quedó firme con la peluquería. Ah, así es, así es. Sí, yo empecé con mi hermano, mi hermano ya era peluquero, ya hacía dos años que estaba acá, ya en Villa María, radicado. Yo empiezo, empiezo en, realmente en, apenas, se puede decir en el servicio militar, porque el servicio militar en esa época fue después de Malvina, el año siguiente. Bueno, y decidí hacer algo de peluquería para no hacer guardia, te digo sinceramente. En ese momento, bueno, empecé esta hermosa carrera, me enamoré, salí del servicio militar, Juan Carlos ya era peluquero, mi hermano. Y bueno, hice, empecé a hacer cursos ya a nivel profesional y desde ese momento ya vine a Villa María teniendo 19 años. Y desde ese momento estoy aquí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hugo, a ver, empezaste con eso, después empezaste a perfeccionarte y después empezaste también a competir. Tuviste la oportunidad de competir en diferentes lugares. Sí, en esa época había mucha competencia, en esa época se competía a nivel nacional, provincial, sudamericano y a nivel mundial también, lógico. Bueno, y era un poquito, para llegar a tener un muy buen nivel en lo nuestro, tenías que sí o sí competir. Bueno, empecé a competir y gracias a Dios en el año 90 llegué al campeonato argentino, a ser campeón argentino y en el 92 campeón sudamericano. Qué bueno, qué bueno. Títulos que también te dieron un lugar muy importante acá en la sociedad de Villa María. Sabemos también que has peinado a diferentes artistas. También sabemos que todos los años lo prepara el señor Miguel Borsato para subir al escenario, que es el conductor, el eje de ese hermoso escenario, para lo que son todos los años el Festival Internacional de Peñas. Sí, así es, sí. Hace muchos años que peino a Miguel para su actuación. La verdad que es una actuación lo que hace en el escenario de Villa María. Y bueno, sí, tuvimos en cuatro años la posibilidad de peinar a los artistas en el anfiteatro. En esa época, bueno, Balea Lynch, un montón de artistas que han pasado por nuestras manos, ¿no? En esa época estábamos junto con Juan Carlos y Mabel. Sí, la verdad que Villa María, yo soy un agradecido de Villa María porque realmente yo me... Mi carrera prácticamente la hice a todas aquí en Villa María y representando a Villa María, yendo a muchos lugares a competir, lógico, ¿no? Claro, porque usted no es de Villa María, señor Hugo. No, no, yo la verdad que nací y me crié en la ciudad de Honcativo. Bien. De ahí vienen los buenos, salame y todo lo demás, ¿no? Sí, pero usted ahora ya es villamariense. Sí, sí, ya sé. Usted puede ir a comer salame, pero se vuelve a su casa. No, voy, voy, sí, voy a comer salame de mi hermano Mellizo allá, que vive allá, y de paso me traigo salame para acá también. Claro, claro. Y a veces invito a los amigos también que... Sí, doy fe de eso. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, la verdad que volviendo al tema de Villa María, también en el centro del peluquero, hace ya muchos años que estamos, un grupo, la verdad, muy lindo, y trabajando por lo nuestro. Bueno, hoy en día, la verdad que con esta pandemia, sinceramente, se nos hace muy difícil las instituciones seguir adelante, pero bueno, hay que poner el pecho y seguir adelante, ¿no? Contá, Hugo, este tema de la pandemia, porque sabemos que los ha afectado a ustedes, es más, en este último cierre que también tuvimos, que fue como volver a una fase 1, ustedes fueron uno de los perjudicados, conjuntamente con los gastronómicos, con los dueños de salones, que tampoco pudieron abrir, ¿no? Sin duda alguna. De estas cuatro últimas semanas pudimos trabajar una, o sea, que ahí ya te das cuenta del nivel de preocupación que hay en lo nuestro, ¿no? En todos los colegas, lógico, hay colegas que no pueden suplir sus necesidades básicas, ya, por el hecho de que no poder trabajar, ¿no? Pero bueno, esto sabemos que no es culpa de ninguno de los colegas, ni es a nivel mundial esto, y bueno, lo que sí pretendemos y pedimos, que con los protocolos que nosotros, inclusive, ya hemos hecho, de poder trabajar, aunque sea a un 20, un 30%, porque no te olvides también que después de la pandemia, todos estamos trabajando mucho menos, Bueno, todos los salones, por el hecho de no haber fiestas, de no haber eventos, eso hace que nosotros se nos suprima muchísimo el trabajo. Claro, se les da bien. E inclusive, ni hablar de la economía, ¿no? La inflación, y nosotros seguimos cobrando lo mismo, y hay muchos que menos. Claro, y lo que pasa también, que siempre contamos, a ver, de que ustedes también tienen muchísimos, de ustedes, de los peluqueros, alquilan salones, entonces, tienen que seguir pagando la renta, tienen que seguir pagando los servicios, y ustedes no pueden trabajar. Entonces, eso es como que se complica bastante, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso, ojalá que siga así, como está muy bien la vacunación en Villa María, va muy rápido, y bueno, eso también nos abre un montón de posibilidades de poder trabajar mucho más, ¿no es cierto? Y mejor y tranquilo, y que se abran los teatros y todo lo que tiene que ver con los... Sí, los diferentes eventos. Eventos para que podamos trabajar, lógico. Claro, sí, sí, sí. Hugo, bueno, ahora vamos a ver, quiero que me empieces a contar. En este momento estás con Andrea. Andrea, bellísima, 18 años, ya terminó ese... Ya le sacamos todas las cosas que teníamos que sacarle y preguntarle a la pobre Andrea. A ver, contanos qué estás haciendo en el cabello de Andrea, que tiene un cabello hermoso, sano. Sí, en realidad lo que estamos haciendo en Andrea, que tiene un cabello súper largo, e inclusive es lacio el cabello, y lo estamos realizando un poquito, algunas ondas bien livianitas, bien naturales, que la idea es que las chicas que están viendo este programa puedan realizar este mismo trabajo en su cabello, ¿no es cierto? Simplemente con la planchita, si es redonda detrás, mejor, no usen las grandes cuadradas, porque se va a marcar la parte recta, ¿no?, de la planchita. En cambio estas, que son muy comunes hoy, casi todas las chicas lo tienen, simplemente toman un mecho en el largo, lo van enroscando, como quien dice, en la planchita de este modo, en este caso, en forma vertical, se pone la planchita y se va girando, se va girando, nunca se deja de girar, hasta que llega en el rulo natural, miren, ¿ves? Ahí. Queda un rulo bien marcadito, no muy chiquito, grande, recuerden que siempre se tiende a aflojar, sobre todo como fuera el día de hoy, que hay un poquito de humedad, suele pasar, así que marquenlo un poquito más si quieren lograr algo natural. Y después que armemos todo, todo lo que es la parte de ondulación, después vamos a hacer un pequeño peinado, o sea, un medio, media cola, como se llama, peinado para que lo puedan usar todos los días las chicas, que vayan a algún lugar y se vean distintas, ¿no?, siempre igual. Bien, eso es importante. Siempre, siempre, discúlpame, ¿no?, siempre tratemos de usar algún protector químico, ¿me entienden?, algún protector anterior para que la planchita no llegue a dañar el cabeza, ¿no? Simplemente eso. Me gusta porque era justamente lo que nosotros queríamos, todas aquellas personas que están viendo el programa, que puedan hacerse el peinado ellas solas, que puedan usar esto que es tan simple tener, nada más que la planchita en la mano y poder hacerte tu propio peinado, que un poco también lo que estamos queriendo mostrar acá en nuestro programa Conectadas es mostrarle a las chicas que también es fácil. El jueves pasado la tuvimos también a Mónica Mistraletti, gran maquilladora, donde también enseñó un maquillaje simple. Ahora queríamos tenerte a vos también en el piso para mostrar lo simple que es hacer este peinado y que a veces lo vemos por ahí en otras chicas y no sabemos cómo se marca el rulo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Estamos hablando siempre de algo que lo vas a utilizar. Si vos lo ves de este punto de vista, vas a ver cómo se arma el rulo al lugar donde no está la ondulación. Cambia mucho, es algo natural prácticamente, ¿me entendés? Que lo puedan disfrutar en un día de sol, un día de estar en la costanera, aún suponer, y eso, la verdad que cambia totalmente a la figura, ¿no? Inclusive después si queremos hacer algo recogido, con más razón. Bien, bueno, te vamos a ver trabajar, Hugo. Vamos a poner algún tema de fondo, los chicos. Y vos vas a trabajar tranquilo para mostrarle a las mujeres que están viendo el programa lo fácil que es este peinado de manos de Hugo Salas. ¡Gracias! 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 Hugo, mientras vas haciendo el trabajo, comentame un poco. También sabemos que das clases. Queremos saber si durante esta pandemia, aunque sea mediante el Zoom, pudiste dar tus clases habituales, ya que también sabemos que hace muchos años que te dedicas a esto, ¿no? A formar a personas que quieran ser peluqueros. De empezar a competir ya con mi primer premio, en esa época un quinto premio a nivel nacional, me abrió la posibilidad de empezar a dar clases. Por supuesto que hice cursos para poder dar clases, ¿no es cierto? Bueno, eso me llevó en ese momento a poder empezar. Y, bueno, con respecto a esto, al día de hoy, el problema está en que esto por general se trata de dar que sea muy personalizado, ¿me entendés? Porque a veces pasa de que por Zoom podés dar una cierta cantidad de clases, pero después todo tiene que ser todo muy práctico. Todo práctico. Esto, si vos no tenés la practicidad en tus manos y yo te esté controlando lo que vos haces, por supuesto, mediante mi asesoramiento más personalizado es medio difícil. O sea que sí, ahora se han permitido algunas clases, pero individuales, muy particulares, o sea, de una sola persona y un solo alumno y eso sí lo estamos dando a algunos. En un cierto espacio, por supuesto, con todas las medidas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, bien, fantástico. Me gusta, me gusta. Sí. Bien, nos vamos, vos ahí trabajando, Hugo, nosotros la idea es poder enseñarle que la gente, las mujeres aprendan a hacerse sus propios rulos. Yo he aprendido porque vos me has enseñado. Así que no puedo decirlo. Sí, mirá, y si aprendiste vos. Sí, sí, aprendí, aprendí. Puede aprender. Sí, sí, puede aprender. Mirá que yo soy medio inútil, ¿eh? Así que, pero entonces doy fe de que me has enseñado bien porque por ahí me hago mis propios rulos. Está muy bien, está muy bien. No, es que lo que pasa es que en este momento, la verdad, que al no poder asistir a veces a los salones, pasa eso. Las mujeres, hay muchas mujeres, muchas clientas mías que con esta pandemia, que por una cuestión de salud, lógico, mucho con problemas ya con, ¿no es cierto?, con enfermedades antecedentes, diabetes y todo lo demás, no han podido asistir por miedo, lógico. Y bueno, y me han pedido qué número de tinturas se pueden colocar y bueno, yo creo como lo he hecho yo, lo hacemos todos los profesionales porque son clientes nuestros y son, la verdad, son amigos nuestros porque nos atendemos hace tanto tiempo que, bueno, ese es el hecho muchas veces, ¿no? Bueno, ahora están asistiendo de nuevo a la peluquería y, bueno, bienvenido sean todos. Bienvenido sean, ¿no? Porque están trabajando. Qué bueno, Hugo, qué bueno. Nosotros seguimos mirando tu trabajo y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos para ver el súper peinado muy simple para que todos ustedes, mujeres, puedan realizárselo. Y nos vamos con un tema de Gardel. A ver, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Nos vamos y seguimos con Hugo que está haciendo este peinado hermoso. Andrea. A ver, Hugo. Sí. Recogido. ¿Vas a hacerle un pequeño recogido luego de esas hermosas ondas? Sí, quería mostrar cómo quedó el tema de las ondas. A ver. Parate un poquito, Andrea. A ver si lo podemos ver ahí. Gira, gira un poquito. Eso. Miren lo que queda, ¿ves? Es una onda muy natural. Se logra con la planchita, lógico. Algo muy suave. Algo que lo puede usar cualquier persona. El largo puede ser este, puede ser un largo más corto, lógico. La ondulación va a ir más alta. Me encanta. ¿Me entienden? Sí. Y también hasta el largo de media espalda, como se dice, te queda una ondulación más amplia, lógico. ¿Me entienden? Este cabello está un poquito degradado en la parte frontal, sobre todo. En el largo, por eso es en forma de B, si ustedes alcanzan a ver. Por eso se arma de esa forma también la ondulación, lógico, ¿no? Si tenemos todo el mismo largo, la ondulación va a ser distinta. No va a ser de menor a mayor, sino va a ser todo dentro de la mitad de la espalda hacia abajo. Hermoso. En este largo, lógico, ¿no? Pero la idea es que cada una se la pueda hacer a eso y esas rulos se las puede hacer cualquiera. Sí, 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 lógico. O sea, lo bueno de esto es que en el tiempo que yo tardé, que ustedes vieron, es el tiempo que yo tardé, normalmente. Póngale en usted que sea un poquito más lento, pero va a ser 15 o 20 minutos. Bien, fantástico. Hugo, bueno, ahora que Andrea se pueda sentar, vos vas a ir haciendo el recogido, pero mientras tanto, yo quiero que me vayas contando, mientras vos le vas haciendo el recogido a Andrea, quiero que me vayas contando un poco el tema de lo que se usa ahora. A ver, he visto en las últimas tendencias el tema del flequillo, ¿puede ser? Sí, sí, se ha vuelto de nuevo a usar el flequillo, que ya se había dejado de usar. Se usaba mucho, si ustedes se dan cuenta, si recuerdan, mucho de los lacios. Lo que viene ahora es toda ondulación, van a venir permanentes livianas, permanentes un poco más tomadas, hasta frío va a haber también. Eso viene muy mucho de Europa. Recuerden que nosotros recibimos todo lo europeo, lo consumimos nosotros en Argentina. Y bueno, ya se está viendo eso. Vamos a suponer, en cuanto al masculino, en lo que es el corte en sí, la máquina va a pasar a un segundo plano. Se va a utilizar mucho más lo que es la parte de tijera, ¿no? Sí. Ahora viene todo tijera. Así que desde ya le digo a los colegas, sobre todo a la gente joven, que se orienten mucho más y traten de especializarse más en lo que es tijera. Peine tijera, mano tijera, se usa muchísimo, se va a usar muchísimo. ¿Eso quiere decir en degrade, Hugo, o no? ¿De qué? ¿El peinado, digo, cuando decís tijera? O solamente tijera y no más la máquina para el hombre. Peine tijera es cuando vos trabajás con la tijera y el peine junto, ¿no es cierto? Peine tijera. La máquina, por lógico, hoy se usa un degrade que va desde cero, en el masculino lógico, desde cero hasta el número 3, 4 inclusive. Eso se va a dejar de utilizar, de usar y va a empezar mucho lo que se usaba hace muchos años atrás. Todo vuelve, te cuento. Yo en 36 años que estoy en esto, todo vuelve. Yo cuando empecé en el año 84, 85, se usaba la máquina y después dejó de usarse. Y se usaba la permanente, muchísimo, los rulos. Todas las mujeres, el 90% se hacían rulos. Así lo tuviesen, se lo marcaban lo mismo. Bueno, eso vuelve, todo vuelve. Lógico, los rulos son distintos, los diseños son distintos, ¿me entiendes? Ya no es más el diseño clásico. Vienen diseños mucho más trabajados. Por eso hoy el estilista, el peluquero, por eso se le dice estilista, busca un estilo propio. Y sobre eso, el profesor o donde ellos vayan a estudiar, tiene que ya saber lo que es un diseño del trabajo. No solamente hacer un corte recto, sino hacer un diseño. ¿Qué tiene mucho que ver? También, lógico, el rostro, lo que se desempeña la persona, en qué trabaja, si es deportista. Estetolomia tiene mucho que ver, eso. Antes no se veía mucho, hoy sí. Hoy sí. Hoy se estudia todo eso. Sí. ¿Me entiendes? Sí, vos andás haciéndole el recogido. A ver, Hugo, porque queremos ver. Hugo, mientras vos vas haciendo eso, nosotros te vamos preguntando. El tema de los colores, colimetría, que ustedes le dicen, ¿no? Sí, eso es. A ver, ¿qué colores? Porque tenemos diferentes colores según las estaciones. Por ejemplo, en este otoño-invierno, ya estamos en invierno, ¿qué colores se están usando? ¿Qué colores te piden las mujeres que van? O vos las vas guiando, le decís este color. A ver, ¿cómo? Yo llego a la peluquería y te digo, quiero hacer un cambio. A ver. Sí. Bueno, es según. Según, por eso te digo, hoy se trabaja totalmente distinto a cuando yo empecé. Hoy tenés que fijarte en la persona hasta cómo viene vestida. Claro. Para dar un estilo propio, ¿no? Y sobre todo, para ver qué es lo que quiere lograr ella en su cabello, ¿no? Bien. Si quiere cambiarse el color, ahí tenés que ver mucho el color de su cutis. O sea, si es trigueño, si es más claro, más oscuro. Para ver qué tonalidad le podés dar en cuanto al color, ¿no? Hoy se utilizan mucho los colores así, como este tipo de color, este tipo de rubio. No se usa mucho el rubio intenso o el amarillo como se usaba hace 10 años atrás. Hoy se usa mucho el malva, mucho dentro de los colores más cálidos que le llamamos, ¿no es cierto? Bien. Pero sí, eso es lo que se está utilizando, sobre todo en el invierno, ¿no? Ya en el verano, siempre más audaz, ya cambia mucho más lo que es la moda del color, ¿no? Bien. Pero sí, sí, esta pandemia también nos ha llevado a retrotraer todo, ¿no es cierto? Los sentimientos y todo lo demás. Y lo nuestro tiene mucho que ver con las emociones. Cada persona que entra al salón viene con una emoción extra. Y esto, esta pandemia, nos ha llevado a ser más psicólogos de los que éramos antes, ¿entendés? Es cierto eso. Y sí, sí, muchas veces hasta están en un nivel psicológico por ahí preocupante, te digo sinceramente, en lo que es económico, en lo emocional y todo lo demás. Y nosotros tenemos que tratar en la medida de hacerle un trabajo que sea llamativo, que trate de cambiar mucho a la persona y tratar de levantar el ánimo, lógico, ¿no? Sí, 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 así es. Importante. Huito, a ver, mostrarnos a ver qué vas a hacer en Andrés. No, ahí ya le vamos a hacer, le vamos a levantar un poquito lo que es la parte de los rulos para hacerle un medio recogido. Vamos a hacer, es algo simple. Para mí es simple, para mucha gente no, pero para mí es algo simple, ¿no? Bueno, trabaja tranquilo. Nosotros te ponemos un poco de música de fondo. Listo. Para que puedas hacerlo tranquilo. Bueno. Vamos a pedirle, Julián, a ver, señor, usted pone un poco de música ahí de fondo para que el señor Hugo Salas termine de trabajar sobre Andrea. Yo no sé cómo decirte cuánto me gustas Y que me duele el corazón cuando no estás Me desespero y me deprimo si no me besas Y si me besas, quiero un poco más Amo la luna que atraviesa tu persiana Dibuja líneas verticales en la cama Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz Quiero llevarte a la luna y a París Y a París, y a París Y a París Que si te vas dejando, me voy encariñando Déjate llevar, dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierda la paciencia Tu amor me está matando la cabeza Tu amor me está matando de dolor Tu amor me está quemando la cabeza Tu amor me está matando de calor Estaba contando del tema de los grises Ahí que ya no se usa más El Cira recién, nuestra asesora de imagen Ya se está asesorando con el pelo el Cira Ya está aprovechándolo también A Hugo ¡Gracias! 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 ¡Gracias alinars! Adiós ¡Los victíeos! ¡Los喜acos! ¡Gracias! Bueno qué virtualidades No queremos Además guardar peluquero. Y sí, Hugo. Ah, mi prima. Hermoso. Le debo una cena por eso. La gente de Honcativo, de Oliva, de toda la zona, ellos nos ven todos los días también. Tenemos mucha gente. Salud a mi pueblo. De General de Esa también te están mandando saludos. Nos están viendo. Diferentes lugares de la zona que tenemos un alcance. Eso es buenísimo y que las mujeres están súper agradecidas porque tenemos un programa dedicado también a la mujer con temas que por ahí no se tocan en otros programas, que eso también es lindo. Y mostrarle también que también podemos estar bellas y hacernos diferentes peinados, maquillaje, usar algo simple también para estar adentro de la casa, para salir a hacer una compra, al centro, a tomar un café con una amiga. Nos hacemos un pequeño recogido, unos rulos y allá salimos. Hasta las 7 de la tarde porque estamos un poco limitados con el horario. Pero mirá qué hermoso, qué hermoso que queda ese cabello. Bueno, esto es algo muy juvenil. Sinceramente, es algo muy fresco. Fíjense, que es algo simple de hacer. ¿Qué hice? Hice una base con una coleta, como se suelen hacer. La base la hacemos primero y después trabajamos en forma, ¿no es cierto?, discontinua. O sea, de un lado, del otro, de un mechón, del otro, de atrás hacia adelante, o sea, mejor dicho, de afuera hacia adentro y vamos elevando. Queremos hacerlo más, con más cantidad de elevación, lo único que tenemos que hacer es elevar esto y llevarlo ahí y ponerlo más invisible. Nada más. Hermoso. Si querés, lo hacemos en dos minutos. A ver, lo hacemos en dos minutos. O sea, a medida que vamos elevando, vamos realizando otro tipo de trabajo, lógico. Muy lindo. Simple, con unos invisibles, una colita de base, y nada más. Y tenemos un súper peinado con una planchita que quién no tiene la... Yo tengo la planchita mía rota. La tengo que llevar a arreglar. Así que, como siempre, yo... Pero, bueno, también, Hugo, sabemos de que tenemos disponible que has puesto a disposición de la gente dos súper sorteos para un corte de hombre, uno de mujer, para que vayan a tu salón, ¿sí? Allí, en Barrio Parque Norte, y tenemos nuestros números de teléfono, 353-4761-701, para todos aquellos que quieran ganarse un súper corte la gente de la zona, que se puede venir también un día, un día sábado al mediodía, a hacerse el corte, los llama Hugo, se ponen de acuerdo. ya vamos a dar también el número de teléfono de Hugo, pero podés empezar ya a participar, 353-4761-701, a ver, hermosa, Andrea, hermosa, juvenil, 18 años, a ver, podés sacarte, si querés, un momento, el barbijo, así mostrás tu rostro, bellísima, alta, flaca, divina, súper modelo, Andrea, la mejor, hermosa, sí, por supuesto, a ver, hermoso, muy lindo, peinado, súper canchero, práctico, para hacerlo, me encanta, muy lindo, muy lindo, Hugo, me encanta, muchísimas gracias, recuerden, un secretito, cuando ponemos los invisibles, tratemos de girar, de esta forma, tratemos de, de ir como tejiendo, y ahí va, enganchando el invisible, de esa forma, queda mucho más firme, mucho más firme, fantástico, Hugo, me encantó, muchísimas gracias, gracias por enseñarnos, gracias, no va a ser la primera, esta es la primera, pero no la última vez, que te vamos a invitar, después vamos a invitarte también, para que estés con un peinado, o algo de hombre, para hacer también en nuestro piso, después, podemos hacer un peinado de novia, cuando ya abramos un poco más, y empecemos a tener, también los salones disponibles, para las fiestas, pero también algo lindo, simple, para que las mujeres, de la zona, y de la ciudad de Villa María, y Villa Nueva, puedan realizarse, su propio peinado, sí, sí, por supuesto, vamos a venir, la próxima vez, que volvamos aquí, vamos a hacer algo masculino, también puede ser en femenino, algo en corte, para que vean, lo que viene nuevo, lo que va a ser, vendría a ser ya, porque ya estamos todos, apuntando a primavera, verano, todas las empresas, por el hecho de que, ahora va a ser medio difícil, en el invierno, o sea que ya nos vamos adelantando, lo que es la parte de la moda, de la nueva moda, de la nueva moda, Hugo Salas, muchísimas gracias, por estar en Conectadas, un placer, gracias Andrea, gracias por estar en el programa, gracias por acompañarnos, gracias, me encantó, muchísimas gracias, muchos saludos de la zona, que nos están viendo, muchas gracias, por estar conectados, y nos vemos.